Caminó con descaro sobre las pasarelas durante 18 años, desplegando sus alas de ángel de Victoria's Secret y dejando al público una y otra vez con la boca abierta cada vez que la veían desfilar. A sus 37 años se despidió de sus millones de fans y de ese mundo que tanto le había dado entre lágrimas, emocionada y siendo consciente de que cerraba la etapa más importante de su vida. Bienvenidos de nuevo, Curiosos. Conoce hoy las razones por las que Adriana Lima dijo adiós a la firma de lencería más famosa del mundo y a qué se está dedicando en la actualidad. Su nombre estuvo ligado a la firma durante dos décadas. Creció como top model y como mujer dentro de una de las compañías más competitivas y exigentes en la industria de la moda. Y precisamente allí donde todo era apariencia y postureo, aprendió los conceptos que hoy en día la han llevado a desarrollarse como algo más que una simple maniquí. Ella ocupó durante toda su carrera el puesto número uno como el ángel mejor pagado. Así que, ¿por qué abandonar ese salario celestial? Pues precisamente porque todo el dinero que ganó lo hizo adentrándose en el infierno. La primera vez que la vimos desfilar fue en el año 1999 y al siguiente ya se había convertido en un ángel oficial. En la historia de Victoria's Secret, ella ha sido la que ha prestado más años de servicio y lealtad. Según Forbes, ya tenía el salario más alto y solo en 2016 ya contaba con un patrimonio neto de 75 millones de dólares. Mientras que cualquiera que viera estos números quisiera aferrarse para siempre a sus alas de ángel, Adriana decidió cortarlas para siempre y en el desfile de 2018 hizo su última aparición. La verdad es que no podemos culparla por ello y ahora cuando escuches todo por lo que debió pasar, tú tampoco lo harás. Los estándares de Victoria's Secret no son realistas y cumplirlos es muy difícil si no prácticamente imposible. Sus modelos deben medir al menos unos 75 de alto, con una cintura de 60 centímetros como mucho y tener un 18% de grasa corporal máximo. Imagina lo ridículo que es esto cuando una mujer sana debe tener entre un 21 y un 24%. Tener menos puede llevar a un fallo orgánico e incluso la muerte. Sin embargo, esto a la multinacional poco le importa e imponen unas estrictas dietas y sesiones de entrenamiento que ponen en riesgo tanto la salud física como emocional de las modelos. Los ejercicios semanales consisten en sesiones de cardio y de ballet riguroso y su dieta consiste en batidos de alto contenido proteico y verduras. Eso es todo. Adriana Lima sabe muy bien en qué consiste todo ello y ella misma realizaba dietas líquidas 9 días antes del show. Por si eso fuera poco, se abstenía de beber ningún tipo de líquido, ni siquiera agua, durante las 12 horas previas a un desfile para perder el máximo peso posible. Sonriente ante las cámaras, cuando se apagaban las luces, Adriana era miserable. A pesar de que sus ojos eran los más hermosos, su cabello el más brillante y su ropa la más sexy, durante el tiempo que trabajó como ángel de Victoria's Secret, se convirtió también en una mujer muy insegura físicamente. Hablando un día con una amiga que le confiaba sus inseguridades corporales, ella se dio cuenta de cómo cada mañana se despertaba y lo primero que hacía era escudriñar su cuerpo en busca de alguna imperfección y no respiraba tranquila hasta que se aseguraba de que todo estaba como debía. Como comprenderás, curioso, eso no es manera de vivir. Así que decidió llevar a cabo el cambio más grande en su vida y dejar de quitarse la ropa por lo que ella consideraba una causa vacía. A pesar de que sus seguidores no estuvieron nada de acuerdo con su decisión, Adriana supo retirarse a tiempo y de la manera más elegante posible, como era característico en ella. Mantener una apariencia pública limpia y respetable es una obligación que los ángeles deben respetar y no es de extrañar que con tanta presión y un calendario agotador, las top models de la lencería más lujosa sientan que sus alas son más una carga física y psicológica que una bendición. Con dos hijos, Adriana ahora enfrenta un nuevo camino por delante. La pasión que siente por el deporte y especialmente por el boxeo desde que era una niña que vivía en Brasil la ha llevado a firmar una importante colaboración con la marca deportiva Puma, junto a la que ha creado su propia línea de ropa, zapatillas y complementos. No sabemos cuáles fueron sus verdaderas intenciones, pero ella quiso dar a entender que su partida como ángel de Victoria's Secret fue simbólica para cambiar los ideales poco saludables de la sociedad con respecto a la mujer. Cualquiera que haya sido su verdadera razón, desde el equipo de Para los Curiosos aplaudimos a Adriana Lima por tan poderosa declaración y por su interés en romper todos los estereotipos de belleza. Ahora, Curioso, ¿es hora de que tú tomes la palabra? ¿Crees que las presiones de la firma fueron demasiado lejos como para que Adriana, a sus 37 años, siguiera aceptándolas? ¿O crees que verdaderamente se marchó porque quiere hacer un cambio en la mentalidad del resto del mundo? Aquí tienes dos de nuestros mejores vídeos para que sigas curioseando con nosotros. Muchísimas gracias por haberme acompañado un día más. Yo soy Mar y recuerda que vuelvo con un nuevo contenido el viernes a las 9 de la noche, aquí en nuestro canal de YouTube. ¡Chao!